hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mina tecno 93 el cual quiero traerles esta aplicación llamada stingray music donde pueden tener un contenido de música totalmente infinita totalmente llena en esta aplicación que es similar a un spotify a un deezer y saben amigos está relacionada con su operador de tv cable así que amigos si te interesa este vídeo chequearlo aquí bueno mis amigos esta aplicación stingray music es una aplicación como ustedes lo pueden llamar relacionada de música mire que en relacionadas con esta app nos sale deezer es purify music player entonces qué qué características tiene esta aplicación mis amigos mire que acá nos dicen acerca la aplicación tienes todos los géneros musicales al alcance de tu mano gratis con la suscripción a la televisión que quiere decir amigos que si tú tienes directivity tienes movistar si tienes claro que son los principales o los más fuertes en mi país colombia tienes acceso gratuito a esta aplicación a esta aplicación así como lo oyes amigos si no sabes stingray es una de las aplicaciones más grandes a nivel musical en todo el mundo por decirlo así no tienes que pagar nada adicional así como tú entras a una directiv go a una movistar play a un claro tv por pagar su servicio mensual de tv cable puedes usar gratis también la plataforma digital de acuerdo al operador en este caso directiv go y stingray así que amigos van y la descargan y créanme que no van a arrepentirse mire que la calificación de esta aplicación es de 4.7 que es extremadamente buena los comentarios los dicen gran variedad de música es hilo con buena calidad es acá yo tengo abierta la aplicación de stingray esperemos que abra y son dos opciones elige el proveedor o inicia sesión cuando vas a elegir proveedor mira que te aparecen de acuerdo a tu país la lista de proveedores que en el momento estén activos le das tu correo electrónico tu contraseña y crear cuenta por lo general si tú ya te has suscrito a la aplicación donde te permite usar por ejemplo directiv go tienes que darle ese mismo correo es la misma clave si es movistar play es el mismo correo es la misma clave si es claro tv ese mismo correo y esa misma clave de acuerdo entonces ahí creas tu cuenta cuando ya tengas creado la cuenta le hace iniciar sesión el correo y la contraseña gestionada mis amigos aquí podemos ingresar esto lo pueden usar con wifi o con sus datos móviles su plan mensual de teléfono no consume mucho mucha gente que dice que se le come todos los datos pero pues a mí por lo general nunca me pasa eso porque tengo una buena cantidad de gigas para que así pues pueda en ocasiones complementar estas cositas por si estoy por fuera de mi casa ya amigos cuando se vayan a abrir acá les puede aparecer autorizar con tu televisión o con el proveedor o sea si no nos deja ingresar así como me dejó le va a pedir una autorización le dan iniciar sesión con el proveedor para que él detecte que ustedes tienen una cuenta en este caso pues sale directv porque pues como les digo yo tengo ese servicio colombia el usuario la contraseña y ahí lo autorizan equipo hay muchas configuraciones calidad de sonido que sea con el wifi alta con los datos también pero pues obviamente aquí puede ser un gran consumo más de datos en como el final problema o puede ser que se le ponga muy lento pero bueno son configuraciones en que ya ustedes más a fondo lo pueden hacer pero acá mis amigos está más populares de vuelta a la escuela es lo mejor de los 90 novedades programación para tu tv de acuerdo a géneros musicales pausa y vamos a buscar no sé un género de salsa mira que te detecta salsa contemporánea salsa colombiana salsa y merengue salsa dura salsa para los amantes o sea que él tiene mucha gran variedad perfecto mis amigos y yo puedo agregar salsa como un género totalmente favorito vamos a poner andres calamaro ron español reproducir canal entonces a los que yo y mis amigos es que vayan prueben lo usen lo si y así pueden saber si es presentable o no usarlos como tal de stingray amigos una aplicación de música totalmente gratis de acuerdo a tu operador de tv cable así que lo más recomendable es que lo puedan usar totalmente gratis eso es todo mis amigos cualquier novedad pueden dejar su fuerte like fuerte comentario en la parte inferior y no olviden compartir el vídeo y suscribirse al canal quedo atentos a cualquier duda bendiciones para todos así que chau chau hasta la próxima que sea muy bien